Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal. Estamos aquí de vuelta en Alien Isolation, aquí con nuestra amiga Amanda Ripley. Estamos aquí en la Sebastopol, huyendo del bicharraco que queremos meterle en una trampa que nos salió un poquito rana. Y al final, sí, haciéndolo de los cierres de las compuertas y como creándole una jaula en la que queríamos crear. Lo que pasa es que al final Ricardo, para intentar que pudiésemos escapar de la zona esa del núcleo, pues al final tuvo que abrir otro de los cierres y nada, vuelta a empezar. Y ahora pues tenemos que restablecer el acceso a distribución. Restablece el acceso a distribución en Gemini Exoplanet Solutions. Una vez dentro, búsquelo en montacargas y sube el proyecto a proyecto KG348. Y la misión secundaria, que está incluida para la principal, es buscar los disyuntores y activa la instalación de Gemini. Activa el disyuntor del laboratorio de análisis y el disyuntor de la sala de descontaminación. Esos son los objetivos que tenemos ahora prioritarios. Y aquí abajo de estas escaleras que tenemos aquí cerca, pues está lo de guardar. Y subimos por esas escaleras y aquí hay un caminito que nos llevará al del laboratorio de análisis. Y luego por la parte de abajo, pues supongo que hay un camino que nos lleve hasta este de aquí. Bueno, gente, como siempre agradecemos que estéis aquí al otro lado de la pantalla. Y vamos a pasar un buen ratito, sí señor, como siempre os digo. Vamos a disfrutar de esta pedazo de aventura que es Alien Isolation. El juego que crea más tensión de todo el planeta. Aquí esto requiere un código. Supongo que sea algo importante. Aquí hay un terminal. Vale, sí. Esto. Vale. No mejoramos, pero no tenemos todavía la mejora suficiente para abrir eso. Y aquí a lo mejor conseguimos un código para poder abrir esa especie de compuerta. Error, búsqueda ilegal, error, compartida. Quedaos ahí. Vamos a tener que encontrar otra forma de pasar la mercancía a Sebastopol. Wait, se está vigilando un carguero comercial y se está comprobando las ambulancias. Di a tu hombre que no haga nada de momento. Conozco a un tipo que se llama Sinclair que igual puede hacer algo. Los marescales de antes estaban para resolver crímenes. Parece que a los de ahora les va a más molestar a los hombres de negocios y joderles en la vida. Ay, perdón. El cierre de Gemini. De Gemini. Damas y caballeros, entiendo que muchos de los dos estáis preocupados por la situación actual y el cierre inminente de Gemini. Sicson. Me ha pedido que os asegure que el futuro de Sebastopol está garantizado al 100%. Se están llevando a cabo negociaciones con algunos compradores. Mientras tanto, antes de marcharos, por favor, depositad todo el equipo perteneciente a Sicson en la taquilla de seguridad. El crítico es 2743. Hemos realizado un inventario completo. Informaremos a los marescales si desaparece algo. 2743. Vale. Fuera de aquí. 2743. Despacito. No haga ruido. Amanda, por favor. Ya te lo para de repetir, señor Waits. Que no hagamos ruido. Como si fuéramos tontitos y no supiéramos que no tenemos que hacer ruido. Bien. Grande Amanda. Al que tenemos. Piezas que no tenemos. Lo tenemos al máximo. Todo eso para esta mierda. Ya pensé yo que me van a dar algo guapo. No me lo puedo creer. Hecho. Hijo de puta que es. No nos queda combustible. No nos queda combustible, gente. Vale. Aquí grabamos en extremis y subimos. Eso es lo que hicimos. Vale. Tenemos 13 de lanzallamos. O sea, es que no sé ni siquiera si me dejan chuparle. No, sí. Vale. Cuidadito, Amanda, que ahora si nos sale, sí que la jodemos. Ahora sí que no hay que hacer nada de ruido. Ahí hay un mapa. Vamos a coger las cositas que hay por aquí. Pasando olímpicamente. Ah, que lo tengo que leer obligatoriamente. Es que tarda un buen cargar, tío. El cabrón. Vale. 2743. Vale. Bien. Al máximo. Y eso. Vamos por aquí. Ah, hemos cogido... Un poco de recarga, tío. Es que esa mierda llega hasta aquí, ¿eh? ¿Habéis visto? A ver si puedo quedarme aquí en esta esquina. Aquí. Vacío. Ahí está el aparatito que desactiva este. Vale. Creo que sí podemos ponerlo debajo sin ningún problema, me parece. Y aquí en esta esquina yo creo que no me toca. Uf. 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 Bien, 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 bien. Vale, perfecto. Rápido, hombre, rápido. Pero el sistema inestable no sé para qué es. Vale. Vale. Cuidado con los conductos y toda esa movida, que no sale del techo. Y la liamos. Vale. Hay un cepo ahí. Creo que será esto de aquí. Así. Y aquí tenemos un conducto. Antes de darle a eso... Vamos a abrir esta puerta, por si nos hace falta luego. Yo qué sé. Ah, cerrado. Ah, bueno. Me cago en diez. ¿A qué viene ahora? No estoy escuchando, ¿eh? Y estamos haciendo un ruido del copón. Hemos venido por aquí. Aquí está lo de guardar, tío. Sí, ya sé que tendría que guardar luego después del dicho inyuntor, pero bueno, da igual. Es que, tío, no puedo con esta tensión. No, no, no puedo con esta tensión. Además, está aquí al lado. Acabo de abrir la puerta, o sea que... Entonces lo tenemos aquí. Ahora ya si muero, que me den por culo. Cuidado con el conducto, amiguete. Vale. Vale. Uno menos. ¿Esto dónde llevará, tío? Yo me voy a ir por aquí. No sé por qué, pero... Hombre, los rastros de sangre no ayudan, ¿eh? Ah, mira. Era para coger este. Vale, guay. Y ahora tenemos que volver, o sea que... Tengo que volver otra vez por donde hemos ido a grabar, o sea que... Bien. Pero es que no me fiaba gente. Hay que desear un verper que ha habido. Venga. Y ahora voy a grabar otra vez, lo sabéis bien. What the fuck? Ay. ¿La hemos salvado? Sí, sí, sí. A veces que te mete el copón... Coño, guarda, hostia. Mierda, mierda, la jodí. La jodí, la acabo de joder. Da igual. A ver si se da la vuelta. A ver si se da la vuelta. No. No se da la vuelta, ¿no? Vale, veremos a ver si no lo ha liado. Se puede hacer un punto guardado anterior, pero... Que no hubiera problema porque estamos al lado, pero... A ver si cambia esto y no... Vale, perfecto. No está. Uf, menos mal. Vale, vale, vale. Pero uno ya lo tenemos hecho, ¿no? Ah, vale, vale, sí. Vale, tenemos que ir por la izquierda. Pero... No, 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 no. Pero para pasar allí... Tenemos que ir recto. Sí. Porque el único conducto que lleva está ahí por allí. Vamos, por aquí yo no veo... Vale, están esas puertas... Que por aquí no nos van a dejar acceder. Claro, esto está cerrado. Necesitaremos restablecer la corriente. ¿Se podrá restablecer la corriente de aquí? Ah, inicialización del... ¿De qué? Subido energético. Vale. Eso hay que hacerlo luego. Cuidado con este que nos puede tocar... Las palmas. Derecha. Va. ¿Qué? Vale, no sé. Me pensé que era él, pero no. Ha sido un... Un escape de gas o algo. Tío, vete, vete ya. Vamos a ver un rato, ¿eh? ¡Uf! 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 Corre, corre, corre Vete, vete Uf, menos mal Vale, a ver si lo tenemos entretenido un rato Espera ¡Aaah! ¿Pero qué haces tú, tío? ¡Come mierda! ¡Abre! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta que nos matan! ¡Mierda! ¡Me pilló! Eh, tío, eres muy cansino, de verdad, tío Es que es muy cansino, tío Pero vamos a ver, ¿sois hostiles o no sois hostiles, tío? Es que no me queda claro ya Hostia, es... Tío, pesa, hombre Vale Coño Vale Venga, muchacho Corre, busca Corre, anda Corre, corre Eso es Corre para allá, hombre Qué pesado A ver, puto sintético este de mierda Espacio, espacio, espacio Espérate, espérate, espérate Cierre, cierre, cierre Eso Venga, curate Que no me quede ya ni soluciones curativas, tío En serio Vale Vale Bien Me voy a ponerme la porra por si me lo encuentro de frente Pero es que no sé si tengo que ir por ese conducto por allí No me acuerdo ya, tío Por aquí era para atajar, me parece A ver Sí, por el conducto Vamos a atajar y llegar hasta el otro lado Sí Porque por aquí Me parece que no nos hace falta No sé si había una puerta que podíamos abrir Vale Con el soldador este Con la mejora Pero bueno Vamos a ir por aquí Que por aquí creo que vamos a atajar Eso sí me deja, tío Eso es como Aquí hay un bug, tío Vale Es que tengo que mirar hacia abajo, tío Para que me lo ponga Joder, macho Estoy sudando, tío La madre de la madre de los Madre mía La madre de la madre de los Te puede decir un ratito Vete y me llena de un sintético O un humano O lo que tú quieras Hijo, pero déjame tranquilo un rato Por favor Vale Madre mía, tío Madre mía Vamos a llamar el cansino, tío Hostia puta ¿En serio, tío? Venga, tío Venga, tío Esto que hace activo ¿Qué hace activo es ahora? Que me va a bajar otra vez el bicho Uh, cuidado Claro, se está bajando otra vez ¿Dónde está? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Por dónde va? Vale Es por aquí, eh A ver Quítate, hombre Por Dios Venga Venga, rápido, rápido, rápido Calculo que este sea el camino correcto Debe de ser el camino correcto, gente Vamos a ver si tenemos suerte Un poquito de munición durante la masa sería cojonudo, ¿eh? Vale Creo que tendremos que tomar este conducto, me parece a mí Está a la izquierda Vale Pero aquí no vemos nada Claro Ah, que está aquí Hostia, si es un toro me topa, gente Verdad Ya tenemos que volver a aquella sala grande Donde guardamos Me lo juego todo a una carta O sea Segurísimo que es allí A ver A la sala grandota Exacto Donde guardamos Pero ¿por qué no me sale lo de guardar? Raro eso No sale el símbolo de guardar ahí Muy raro todo Vamos a volver por el mismo sitio, ¿no? Sí Vamos a coger otra vez El conducto este A ver si no sale bien No te agaches, no te agaches Quiero entrar Quiero entrar, Amanda Por favor Quiero entrar aquí Venga Hostia, no te bugues ahora, tía Ponme la A para entrar, por favor Pero ¿por qué te agachas, muchacha? Eh, tío Esto es un bug, tío No me jodas, tío Ahora Ahí Hostia, es que hay que ponerlo justo ¿Qué haces? Por aquí Muchacha Oh, tío Qué tensión, por favor Vale ¿Ahora por la izquierda o por la derecha? No me acuerdo ya Eh, para la derecha Sí Estamos aquí Vale, lo de guardar estaba allí Vamos a intentar guardar Vale Porque seguro que nos va a salir ahora mismo Nuestro amigo Ali Ali, cariño Tranquilo, eh Tranquilo Que tu amiga Amanda No te ha hecho nada Así que Tranquilito Ay, tío Madre mía Bueno Un poquito ya de tensión liberada A ver si nos matan Estamos justamente aquí Vale Y ahora habrá que hacer toda la mierda esta Vale Maravellandos Pero si no me ha No me quería acercar Pero vamos a ver, muchacho Si no me ha acercado, cabrón Si estaba lejos de ti Vale Se está poniendo todo en orden Pero tenemos que esperar Prueba de mantenimiento requerida En el sector C12 Recibida y confirmada Un androide de servicio va hacia allá ¿Y qué es lo que va a hacer el androide? Para ser exactos ¿Qué va a activar el tema o qué? El conducto ¿Dónde vas amigo? Sintético Vale Vale, ha abierto algo por aquí Alguna puerta nueva o algo Está él operando ahí en el ordenador Voy a guardar otra vez Sí, explícame lo que tú quieras Pero no me toques los cojones ya Vale Vale Me ha puesto recto Vale, está terminando este De hacer toda la operación Que hay que hacer Se ve que se han tenido que recargar Los cilindros estos o algo De energía Ahí no Se ponen incandescentes Y en llama viva ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterme aquí? No creo, ¿no? Pues no sé amigo ¿Qué tenemos que hacer? Vale Esto es lo que tenemos que hacer Vale ¿Qué lo tengo que matar, tío? ¿Por qué él lo está reaccionando otra vez? ¿O desactivando? No sé lo que está haciendo, tío No ¿Qué deseas saber hoy? Vamos a ver Activa el conducto de distribución ¿Qué cojones está pasando aquí, gente? Hay dos Vale, vale Hay dos Hay dos No sabía que habían dos Suben el montacargas Hasta el proyecto KG348 Y eso es por Por allí Espera, esperate, esperate Que me va a cazar este Y me la quiero jugar No me la quiero jugar No me la quiero jugar Puta madre 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 ¡Mierda! ¡Hijo de puta! Dios, le dio la barandilla, tío Vale Vale, ya sabemos cómo funciona esto Vale 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 Ya sabemos cómo funciona Por favor, bicho Aguento los caballos Uno Uno Explícaselo a tu Coño ya Cállate, pesado Te eres muy pesado Tú Vale Te diriges a un lugar Llamado Proyecto KG348 Avísame cuando llegues Vale Eso está Hasta aquí, ¿no? Bien Bien Conducto aquí en el suelo ¿Es esto? No Esto tiene pinta de ascensor Pero no sé qué ¿Dónde me está indicando, tío? Vamos a ver Mapa, por favor ¿Dónde está el puto montacargas? ¿Ese? ¿Por dónde se accederá? Justo dónde está la X Debajo, por ahí Ahí es donde activamos El último disyuntor ¿Puede ser? No tengo ni idea, tío Ahora mismo estoy un poco perdido Vale Ah, claro Es que así bajamos Bueno Yo sigo el El cosa Mierda, tío Bueno Hemos tenido suerte Que nos quedaba Un viaje Nos quedaba Un puto viaje, tío Y aquí no hemos estado, ¿no? Ay, señor Qué crack, tío Qué crack Hostia, ese no me lo esperaba, tío Era nada Hay que estar muy atentos a eso Yo creo que por donde íbamos Íbamos bien, ¿no? Porque esa zona No la había visto yo Hostia, es que todavía no se ha activado Yo digo, voy a grabar y así lo tengo hecho ya Qué putadón Que te calles Pesado ¿Por dónde me he metido antes? ¿Por aquí? Ah, por esa puerta que estaba cerrada, ¿no? Antes Sí Meca, tío Corre, corre, corre Corre, busca Busca Busca, hombre Eso es Vale Tenemos el lanzallemas A todo esto Coño Tenemos para protegernos Un viaje Solo uno Qué tensión que crea este juego Ojalá No lo sabe muy bien Muchísima, tío Muchísima Nos apareció justamente ahí Vale Ahora tenemos la suerte De que no ha aparecido Vale ¿Eso habrá que activar ese botón o algo? No sé, tío No No hace falta Vale Vamos a meternos por este conducto A ver si pasa por aquí No pasas A lo mejor tenemos que mover eso, ¿eh? ¿Se ha ido? Es por aquí, ¿eh? Pero Esto ¿Se podrá mover o algo? A ver Tenemos que hacer algo, tío Es que como ya sabéis Que esto falla a veces Pero es que aquí no me indica nada, tío Vale, vale, vale Claro Exacto Y ahora ya podemos pasar, tío Y ahora ¿por dónde? ¿Por aquí o por aquí? ¿Por aquí o por la izquierda, no? Hay unas escaleras Creo que va a ser por allí, ¿no? ¿O no? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Gemini Reception Me está fallando el control, un huevo No sé qué le pasa Ya sé por el humo o algo, tío Que tengo una caída de FPS o algo No sé Mira Esto a lo mejor Tenemos aquí una taja importante ¿Qué? Va o no va, tío Hostia Se había quedado atascado A ver dónde aparecemos, tío Ahí está lo del soldador iónico este ¿Dónde estamos exactamente? Vale, pero aquí cerca para guardar no hay Veremos a ver si me estoy metiendo la paca Hostia Venga Que no tengo ganas de repetirlo todo Ya lo estoy oyendo Ah, claro Aquí era la zona de seguridad que había aquí Objetos al máximo, en serio De verdad A ver A ver A ver si este termina la gente Error Compartió manifiestes No, que es KG348 Que es donde tenemos que ir KG348 es un gigante gaseoso Situado a una distancia media de 6,2 unidades astronómicas Del centro del sistema Los estudios preliminares de sus capas nubosas Revelan una rara mezcla de gases metálicos Para explorar el material, el potencial de esta fuente Nos hacemos orgullosos de presentarles El proyecto de investigación KG348 Dirigido por Gemini En su plan de solución Vale, entonces no es Júpiter Claro, si estarán por ahí perdidos Estarán por ahí en un sistema que Dios sabe donde están Claro, lo que pasa es que el planeta se parece a Júpiter Júpiter, como sabéis, es un gigante gaseoso Un planeta gigante gaseoso Entonces se parecerá al planeta a Júpiter Claro, es que ya al principio de la serie dije que era Júpiter Pero no Vale, manifiesto de Gemini X-Planet Solutions Atrévete, aprende, adaptate, vive, la vida es cambio Y agradecemos al evolucionar y adaptarnos a los desafíos En Gemini X-Planet Solutions Innovamos siguiendo los diseños de la madre naturaleza Y descubrimos las aplicaciones más novedosas para tecnologías de existencia Transformamos combustibles en material de construcción Fomentamos la agricultura con investigaciones armamentísticas Aplicamos la exploración espacial a los procedimientos quirúrgicos Mira a tu alrededor Nunca se sabe lo que puede ser útil Patrocinado por la Junta de Inversores de Sicsson Vale Bueno, a ver si llegamos a nos y salvos al sitio Que por aquí no hay para guardar Así que cuidadín ¿Qué hago yo con el revólver puesto? Vale Sí, venimos por aquí No cambies el arma ahora, hombre Esto es un ascensor, ¿no? Vale, es por aquí, ¿eh? Simplemente quiero comprobar una cosa No jodas, tío Vale, es que está aquí lo de guardar ¡Chico! Me voy, me voy, me voy No quiero problemas Está ahí lo de guardar pero supongo que guarde ahora automáticamente Automáticamente Y si no es así, pues vuelvo Y guardo yo Es que ahí no sé si había alguna Alguna habitación que podamos utilizar el soldador Con la nueva mejora Claro, tipo, yo toda la serie creyendo que era Júpiter, tío, macho Claro, Júpiter no es Claro, Júpiter no es He llegado Alto guardado Creo que sí Tengo un plan B a los laboratorios Vale, nuevo objetivo Accede a los laboratorios de investigación del proyecto KG348 Claro, pues supuestamente ellos están a tomar por culo Yo que sé, claro O hacen viajes espaciales de estos interestelares Pues así, en un sistema perdido por ahí Vale, aquí tenemos un conducto Una puerta Otro conducto Mapa, por favor Vale, no nos dice nada nuevo A ver, esto ¿Dónde nos lleva? Para pasar por bajo Vale Aquí supongo que haya Alguna cosilla para coger o algo Mira, hostia Lanzallamas Grande Eso nos va a dar la vida, gente Ya habéis visto lo útil que es Vale Vamos a salir Vale Vale, creo que va a ser por aquí Qué musiquita, tío Me encanta Uf, tío Estoy con una tensión ahora mismo Lo vamos a ir dejando ahora mismo Mira, aquí para guardar y todo Sí Vamos a ver Qué nos depara esto A ver Esto será para activar otro ascensor, ¿no? Ay Le da mal Vale Vale Perfecto Vale Esto es otro ascensor Esto te lleva Al lobby de Lorenz Esto es para volver, ¿no? Por aquí no tenemos que ir No Esto es para volver El camino de vuelta Pues si queremos Lo que dije Si queremos volver para Como tenemos en la mejora del soldador Pues si sabemos de alguna puerta Que podamos abrir con él y tal Vale Y aquí no hay nada más Bueno, gente Vamos a guardar Y vamos a dejarlo justamente Aquí Tenemos dos puertas Sí Y hay que llegar hasta allá Hacer a los laboratorios de investigación De proyecto KG348 Otro capítulo, gente Con una tensión descomunal Que, vamos No sabéis Lo que me hace sudar este juego Es impresionante De verdad que os lo recomiendo 100% Que aunque lo hayáis visto Ni punto de comparación con jugarlo O sea Jugarlo te crea una tensión Es que no he jugado en mi vida A ningún juego que cree tanta tensión Es increíble Impresionante este juego De verdad lo recomiendo 100% Eso sí Si perecéis un poco de corazón No lo recomiendo Porque Hostias Os da un ataque Macho Os da un ataque Juanda este Pues nada Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y espero Yo os invito mañana A seguir la aventura de Amanda Ripley Aquí en la Sebastopol Aquí en Alien Eyes o Lesión Así que el like Y Fabio si os gustó Si os ha gustado Si os ha gustado Pues suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Y luego que os apetezca Un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao